Comprometidos con la inclusión financiera como banca de desarrollo, llegamos al cuarto año de operaciones del programa Banca Mujer, dirigido a mujeres empresarias al frente de micro y pequeñas empresas, por medio de apoyo financiero y técnico que les permite hacer crecer sus negocios. Conozcamos sus historias. Me dedico a mi negocio que es Torrefuertes, soy la propietaria. Tenemos ya siete años de estar brindando un servicio, pues nuestra misión es brindarle al cliente un buen producto y a bajo costo. Lo que es Banca Mujer me parece porque nos da una oportunidad que muchas veces no nos lo quieren dar los bancos, ¿verdad? Pues gracias a Dios nos hemos ido expandiendo porque contábamos con Metro Sur nada más, al punto que ahorita ya prácticamente tenemos cinco. Andamos alrededor de doce trabajadores, pues que estamos aquí juntos todos apoyándonos. Agradecerles pues porque confiaron en nosotros y esperamos nunca defraudarlos, ¿verdad? Primeramente en Dios. Yo soy modista y soy diseñadora y me dedico a la confección de uniformes y prendas de vestir de toda índole. El apoyo recibido de parte de Bandesan ha sido muy beneficioso para nosotros. Me siento feliz de ver cómo el negocio va creciendo, pero sí la idea de uno es que cada día ir mejorando, como por ejemplo abrir otro nuevo local, tener más operarios. Para nosotros es una bendición ver a las personas que cada día se agregan que uno quisiera más. A mí no me queda más que decirles que muchas gracias Banca Mujer por el apoyo que nos ha dado. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios y después con ellos porque de no haber sido así, no pudiera uno sacar el negocio, ¿verdad? Así como ha caminado hasta este día. Soy propietaria de la venta de cereales Esmeralda, que está aquí en el centro de San Salvador. Gracias a Dios, con la ayuda de Bandesan estoy creciendo. Tengo dos puestos en el edificio número 3. Y sí, en un futuro ir abriendo otros negocios en otros lugares. Creo que ese apoyo lo necesitábamos desde hace mucho tiempo. Y sí, yo me siento feliz que he venido a este banco y nos esté apoyando como lo ha hecho ahorita. Y sí, vea, yo aconsejo a las demás mujeres emprendedoras que sí busquen Bandesan, porque aparte de que la tasa de intereses es menos, también nos dan asesoría y nos ayudan muchísimo. Seguiremos trabajando para promover la inclusión financiera y el empoderamiento económico de más mujeres, pues sabemos que son la base del tejido productivo y el corazón de las familias salvadoreñas. Bandesan, el banco que transforma a El Salvador. Bajardo Lorenz a la Castilla y Panera Unión de los Ángeles 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 de los Ángeles. Gracias.